Bueno, pues volvemos a la realidad y bueno, el Zamora, equipo difícil, complicado, estadio Juan Carlos Higuero y vamos a ver si podemos sumar tres puntos para acercarnos un poco a la zona de permanencia, que es el objetivo antes de iniciar la segunda vuelta. Sí, nos queda este partido antes de acabar la primera vuelta y como dices, primero tenemos que, o hemos intentado estos dos días de hacer esa vuelta a la realidad después de un poco la burbuja en la que hemos vivido las últimas semanas, evidentemente que ya durante los entrenamientos del periodo de Navidad incidimos mucho en ello, en que teníamos que focalizarnos en entender que el objetivo principal de esta vuelta era sumar puntos para meternos de lleno en esa lucha por la permanencia y en este caso la primera oportunidad que tenemos es Zamora, evidentemente que sabemos que es un equipo, como dices, de la parte de arriba, una plantilla hecha para intentar el ascenso de categoría, pero que no podemos desperdiciar ninguna y menos en casa en este caso. Creemos que además el equipo ha trabajado bien estas semanas, pese al esfuerzo del otro día del partido de Copa ya hemos recuperado bien, las sensaciones en los entrenamientos han sido buenas y por lo tanto eso, mañana tenemos que salir a rebelarnos desde esa primera oportunidad y ojalá que podamos sumar tres puntos que son importantes porque queremos estar ahí en esa pelea. ¿Qué escenario de partido esperas? Viene un Zamora que quiere recuperar esa segunda posición, que tuvo un mes de diciembre complicado, pero que ha demostrado la clase de equipo que es, ¿no? Sí, un Zamora, ya digo, un buen equipo que hizo un inicio de liga fantástico, no solamente ganando prácticamente todos los partidos, sino que también eso, con un nivel de solidez atrás muy alto, encajando prácticamente muy pocos goles. Y es cierto que acabó quizá en el peor momento, pero por eso mismo, pues bueno, ahora después de un parón ya de tres semanas deberemos saber con qué versión nos viene. Lo que está claro es que es un equipo con muchísima variabilidad de sistema de juego, con muchísima variabilidad también de registros en su juego de ataque y en su bloque defensivo. Hay días que presiona más alto y días que se repliega y está cómodo ahí en esa posición y hemos intentado eso, tener diferentes contextos posibles de partido y sobre todo, como decimos, cuando jugamos en casa más, intentar ser nosotros los que llevemos esa identidad y esa iniciativa en el juego y que sean ellos los que se tengan que adaptar. Y hablabas de sistemas ahora mismo, del Zamora y del vuestro, ¿qué arandina podemos ver desde inicio en el partido de mañana? Bueno, pues a nivel de sistema, mañana veremos si salimos con esa línea de tres del último día o volvemos a la línea de cuatro con el 4-4-2 que hemos utilizado en otro momento. Y lo que está claro es que tenemos que intentar, por lo que hemos dicho, ser nosotros los que demos ese paso adelante, jugamos en nuestra casa, queremos revertir la situación, estamos convencidos de ello. Y para eso tenemos que hacernos fuertes en casa, ser capaces de llevar la iniciativa mañana en el juego, vamos sabiendo lo que digo, que el potencial de Zamora es el que es. Hemos hablado del colectivo, pero bueno, individualmente tienen muchos jugadores que han tocado la primera división red en todas las líneas. Julen Castañeda, Chaburu, Carlos Ramos, Dani Hernández, Pito Camacho. Bueno, es un elenco de jugadores que, repito, que está hecho ese proyecto para estar arriba, pero que a nosotros no nos tiene que amedrentar, sí lo respetamos, pero ya digo, nuestra necesidad es más importante en este caso y, por lo tanto, tenemos que demostrarlo en el campo mañana a las ocho. Tiene sobre todo mucho potencial en la estrategia, un balón parado y hay córners, hay que tener mucho cuidado cuando sean las circunstancias. Sí, hemos hablado de los registros que tiene a nivel de ataque, a nivel de sistemas y, en este caso, lo hemos hablado en el vestuario, que una de sus principales potencialidades ofensivas es la estrategia. Además, en las últimas semanas han hecho varios goles en esas acciones, tanto en faltas laterales como sobre todo en córner y hemos incidido. Hemos incidido en intentar minimizarlas, que no nos saquen muchos a poder ser, pero es prácticamente imposible reducir la estrategia a lo mínimo y, a partir de ahí, defenderlo muy fuerte. Defender muy fuerte a esos jugadores más potencialmente peligrosos en esas acciones. Luis Miluengo, hemos hablado también de Chaburu, que es uno de los más fuertes de toda la liga en ese aspecto. Los delanteros, Valdris, Pito Camacho, Bolo, que también es otro central muy alto y, por lo tanto, estamos en preaviso y trataremos de contrarrestar. Comentabas que el equipo había recuperado bien a nivel físico, teniendo en cuenta que también hay partidos el fin de semana. No sé cómo se van a gestionar un poco esas rotaciones o, por lo menos, ese reparto de minutos. Bueno, la primera parte, como hemos dicho, hemos recuperado bien. Las sensaciones, sobre todo, de esta segunda sesión que acabamos de terminar, han sido buenas. Ya el futbolista se siente totalmente recuperado de ese esfuerzo y, a nivel muscular, la verdad es que todo el mundo está bien. Y luego, respecto al segundo, no tenemos la posibilidad de pensar en gestión de minutos, en gestión de rotaciones, que nunca he creído mucho en ellas, sino que lo único que queremos es, en Zamora, conseguir los tres puntos. Porque ahora mismo, ya digo, no tenemos esa posibilidad, desde el punto de vista clasificatorio, de estar haciendo especulaciones, sino todo lo contrario. Mañana, todos los jugadores disponibles, estar con el único foco en el partido de Zamora para conseguir tres puntos que serían muy importantes para empezar en esa reconquista del objetivo que queremos, que es la salvación. Esa idea que has dicho de los jugadores disponibles, hemos visto a Gonzalo ya prácticamente en la recta final de su recuperación. Si no ha habido sustos en la sesión de esta mañana, ¿cuentas con todos? En el caso de Gonzalo, como dices, está ya su última parte de recuperación de la parte física, individual, y esperemos que ya pronto se pueda unir progresivamente a la dinámica del equipo. Todavía para entrar en convocatoria le quedarán, veremos a ver cuántos días, incluso alguna semana, pero sí que las sensaciones de él son buenas. A partir de ahí, físicamente, todos han entrenado bien, están disponibles, excepto los dos jugadores que tenemos sancionados. En el caso de Zazu, pero con la doble amarilla tiene un partido de sanción, y en el caso de Hagi, que también cumplía su quinta amarilla en marino, y por lo tanto, mañana no van a poder estar ninguno de los dos. Sumamos a la convocatoria de nuevo, tanto a Pablo como a Diego Herrera Orza, que la verdad es que están en dinámica desde el inicio de Navidad, y están al nivel de la plantilla, y mañana dos alternativas más con las que contamos. Bueno, Fer, pues la Liga, yo no sé si el partido de la Copa os ha servido también para reafirmaros en que se puede ofrecer esa buena imagen también en Liga que hicisteis contra el Real Madrid en la Copa. Sí, eso está claro. Si de final juegas un equipo, uno de los mejores del mundo, y puedes llegar a plantar, ¿por qué no puedes llegar a plantar o incluso ganar a uno de tu categoría que va a poder llevar a ti? Zamora es una buena oportunidad para afrontar una apuesta de enero con jornada intersemanal y que puede cambiar sobre todo mucho esa lucha a nivel clasificatorio, ¿no? Sí, son puntos que necesitan. No podemos esperar a seleccionar rivales para sacar puntos. La Conexión es acá, con el siguiente, pues a lo mejor podemos esperar un poco más. No, tenemos el siguiente, es el Zamora, y tenemos que ir a poner los tres puntos desde el día. Yo creo que habrá muchas ganas también de retomar la Liga, que realmente, bueno, es donde tenéis tanto que jugaros, ¿no? Sí, al final la Copa del Rey, la Copa Madrid es un sueño, todo el mundo que sabe del fútbol, que quiere que juega al fútbol, es un sueño que tiene desde pequeñito, pero bueno, los sueños ya han pasado, se han cumplido algunos y ahora la realidad. No sé si habéis echado números, pero bueno, el partido a partido quizás es el mensaje, ¿no? De cara un poco a reafirmarse en esa recuperación, pero sí que da todavía margen de reacción, ¿no? Si conseguís los tres puntos, os colocaréis a cinco, sin ir más lejos, ¿no? Efectivamente, a lo mismo no te puedes poner a estar echando puntos, lo que ya te comes la cabeza y eso es lo que debemos pasar. Y lo mejor que vuelvas a llegar a tu partido y ganar. Que habéis podido ver un poco de este Zamora, que no viene en su mejor dinámica, ha cerrado el diciembre un poco, un mes complicado, ha empezado la liga muy fuerte y que quiere recuperar sobre todo esa segunda plaza y acercarse a la primera posición, ¿no? Sí, es uno de los tres equipos, cuatro que opta al liderazgo y el míster nos ha dicho que es muy fuerte, sobre todo a Valmus Parado. Y a ellos, por ejemplo, se nos ha dado un parado y ir a punto a ellos. Lo que también decía ahora Andrés y un poco incidir en ello, ¿no? Los que estáis abajo sois muchos, muchos para intentar salir de ahí y sobre todo equipos que no suman mucho. Eso supongo que os da también bastante esperanza, ¿no? Una victoria, tres puntos es mucho para los que estáis metidos ahí abajo. Sí, al final parece que siete puntos son muchos, pero es que una vez ganas un partido y ya te ves ahí cada vez más cerca y luego otro pincha cada vez que estás ahí y eso quieras o no, son cuatro semanas que tú cumplas, consigas un puntual y ya te pones ahí. ¿Cómo te estás encontrando a nivel individual esa lesión a principio de temporada? Las trompo quizás los planes, pero bueno, ya se te vio en Luanco que también sigues enchufado de cara a portería, ¿no? Sí, yo sigo entrenando lo mejor que puedo, dando el máximo, ya disponibilidad del míster y cuando él decida que estoy en mi mejor momento a ponerme y nada, a seguir peleando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!